Hoy es un día muy importante para nosotros porque podemos salir a exigir y levantar la voz por cada uno de los desaparecidos que no están con nosotros. Es un día muy importante porque también es un día internacional donde todas las familias podemos gritar y exigir la verdad y la justicia. Pues antes que nada tendríamos que exigir la verdad y justicia, pero también queremos saber que en nuestras carpetas que haya avances, que tengamos respuestas inmediatas, que cuando una persona desaparezca no nos estén diciendo que tengamos que esperar 72 horas, sino que entre en las acciones inmediatas y que se trabaje coordinadamente en Fiscalía con Comisión de Búsqueda. Memoria para no olvidar, para abrazar a la justicia de nuestras voces. Late, late fuerte la esperanza de encontrarles a todos y a todas. Estamos conmemorando otro día internacional contra la desaparición y lo estamos haciendo en la glorieta de las y los desaparecidos en la Ciudad de México, que es un sitio que hemos tomado para construir un memorial desde las familias, principalmente para visibilizar a nuestros familiares. Lo que queremos es, aprovechando este tipo de conmemoraciones y este tipo de espacios, decirle a la ciudadanía que las personas desaparecidas no son un número, tienen un rostro, un nombre y detrás de eso hay una historia y una familia que les estamos buscando. Y la idea es poner las fotografías, que se vean los rostros y tratar de generar un vínculo y empatía en el resto de la sociedad.